En época de Navidad y fin de año la aglomeración de personas se deja sentir en las calles del municipio de Usulután. Garantizar la seguridad para los comerciantes y compradores es lo que busca el plan que será ejecutado por elementos del CAN, PNC y Fuerza Armada. Efectivamente el grupo de agentes municipales, CAN, continúa siempre sus labores en el plan Navidad Segura, por lo cual estamos ya haciendo los últimos retoques con el jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil para echar a andar este plan a partir del día viernes 21. Bueno, la gente del CAN ya está lista para coordinar los grupos de trabajo en conjunto con ellos y también con el ejército. El plan Navidad Segura inicia este próximo viernes 21 de diciembre y el jefe del CAN pide colaboración a la ciudadanía a que denuncie cualquier hecho delictivo que se cometa, pues saben que el delito de robo de pertenencias es el pan de cada día en las calles usulutecas. Sí es correcto, yo estaba hablando con el jefe de operaciones precisamente eso que es por eso que estamos echando a andar este plan de andar CAN, policía y soldados, porque solo nosotros como CAN no podemos ejecutar el trabajo solos, ¿por qué? Porque el delincuente es bien astuto y ve que solo, por ejemplo, tres agentes del CAN andan por ahí, él no va a llegar por ese lado, se va por otro lado. Ve que la parte está sola, es ahí donde la víctima lo intersecta y una cadena, unos aritos, se lo roba. Ya trabajando en coordinación, así como estamos echando a andar este plan, pues las cosas creo que nos van a salir mejor y la gente se va a sentir un poco más segura en lo que es el sector comercial. La seguridad también estará garantizada en los centros turísticos del municipio para los días 25 y 1 de enero. Correcto, tenemos ya también dentro del plan, está contemplado darle la seguridad, redoblar lo que es la seguridad al turicentro del Molino y a lo que es la laguna del Palo Galán. Ahí va a ser reforzado con más elementos del CAN y policía y soldados. No sacar dinero en público y tampoco hablar por teléfono puede salvarle la vida a usted. ¿De qué se lleve un susto? Pues los delitos de robo de dinero, celulares y prendas de oro son los más comunes, ya que los delincuentes hacen la Navidad a su manera. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!